47% de humedad, la verdad que esperemos que amaine un poquito y que afloje, así sale un poquito el sol y podemos disfrutar. Bueno, les cuento en materia netamente informativa lo que tiene que ver con lo que sucede en la capital de la provincia de Buenos Aires, en este caso nos referimos a la ciudad de La Plata. Bueno, recién hablábamos con Valeria Mendolara, que nos contaba sobre el Procrear, y en este caso vamos a charlar con el Secretario General del Consejo Directivo del Sindicato de Salud Pública, Miguel Ángel Subieta, porque este próximo miércoles 10 de agosto realizarán desde el Sindicato de Salud Pública una movilización en reclamo de mayor inversión en el presupuesto sanitario. Este es un tema que aquí a la ciudad de Villa Gesell también le interesa en sobremanera porque recordemos la situación que nos encontramos tanto con el UPA 19 que estuvo instalado en la entrada de Pinamar con la situación del hospital municipal local y de sus trabajadores. Pero bueno, para que nos cuente un poco sobre este reclamo y la movilización en defensa del sistema de salud pública bonaerense, le damos la bienvenida a Miguel Ángel Subieta al Secretario General del Sindicato de Salud Pública. ¿Qué tal Miguel Ángel? Buenos días, ¿cómo andas? Sí, ¿qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos un poco sobre esta movilización y el reclamo en particular, el pedido que realizarán a la gobernación bonaerense. Bueno, el reclamo es un reclamo que venimos haciendo año tras año. Nosotros siempre lo que establecemos son las condiciones que planteamos para que exista en el próximo presupuesto. Es decir, cuando ahora el gobierno de la provincia de Buenos Aires, ya en el segundo semestre, está tratando lo que va a ser el presupuesto del 2017, bueno, nosotros como gremio del sector salud le ponemos cuáles nosotros estimamos que son las prioridades al sector. Lo que pasa es que este año, en el 2016, el presupuesto que le ha tocado a la provincia de Buenos Aires, que le han destinado al sector salud, fue el más bajo de toda la historia, que no tenemos nada más y nada menos que el simple 6,3% de la torta presupuestaria. Eso marca la realidad, un poco lo que vos recién decías, de lo que nos pasó con los UPA, lo que nos pasa con los hospitales, no solamente provinciales y también municipales, porque no hay que olvidarse que la provincia de Buenos Aires, con el famoso cuentito de la descentralización, le establece a los municipios, si querés, la posibilidad de llevar la responsabilidad de financiamiento y discusión de las políticas en salud. Entonces esto trae aparejado que vos con un presupuesto provincial de una torta del 6,3%, que equivale en plata, 22.500 millones de pesos, que es el mismo presupuesto en dinero que tiene la ciudad de Buenos Aires. Cuando la provincia tiene 80 hospitales cerca de 17 UPA y todas las unidades sanitarias que tenemos en los municipios, cuando la ciudad de Buenos Aires no se gana el 30% de los hospitales provinciales, teniendo un presupuesto en plata, ahí te marca cuál es la prioridad que le ha dado siempre el gobierno provincial, y más este gobierno que fue el más bajo de toda la historia, al sector salud. Entonces, por eso, en el día de mañana nosotros resolvimos hacer una movilización a casa de gobierno para hacer como hago todos los años entregar la nota de reclamos sobre el presupuesto, y en esa, bueno, obviamente los compañeros nos van a acompañar, donde vamos a entregarle no solamente a la gobernadora, sino también pedimos una audiencia con la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la doctora Lorren, quien nos garantizó que nos va a recibir y va a poder charlar sobre lo que nosotros pretendemos que figure dentro del presupuesto del año que viene. Subieta, en este proceso de desinversión que ha habido este año, ¿cuáles son, para graficar, algunas de las situaciones con las que nos podemos encontrar en los hospitales bonaerenses? Sí, yo te agregaría, no es de este año, esto viene de varios años, acá hay más de 15 años de desinversión en el sistema de salud, donde vuelvo a repetirte, a través de la descentralización, quisieron tirar la pelota muchas veces a los municipios, y la provincia de Buenos Aires estableció políticas presupuestarias a otros sectores que seguramente lo necesitaban, como eran educación, cultura, seguridad, pero dejando de lado al sector salud, hoy tenés hospitales que están en una situación opérrima, como puede ser Lucio Menéndez de Arogué, el hospital Vicente López y Panesquera Rodríguez, también los neuropsiquiátricos Romero y Open, pero en realidad más del 50% de los hospitales de la provincia de Buenos Aires necesitan obras urgentes de infraestructura, hoy la Ministra de Salud anda diciendo vueltos días de que van a ser de vuelta hospitales de Adrogué y el de Gena Rodríguez, pero realmente si no tienen un presupuesto, todas estas promesas pasan a ser, como siempre digo, nosotros los de salud somos un simple organ de campaña, donde siempre se habla de salud, educación y seguridad, pero cuando es el momento de gestionar o hacer políticas para el sector, se olvida de que en un momento nombraron la salud, o sea, acá hay un gran problema de inicio, hay grandes problemas de infraestructura, hay problemas de insumos, hay insumos, a ver, que son de mala calidad, hay problemas de aparatología, hay aparatología obsoleta, hay escasez de insumos, los trabajadores de salud estamos mal pagos, las condiciones laborales con las que trabajamos, los problemas de bioseguridad, bueno, hay diversidad de temas que llevan a estar a nada de un colapso sanitario, que Dios quiera que no pase y que realmente la promesa que tenemos de la gobernadora, de la ministra, del actual ministro de trabajo, inclusive el ministro de economía, es que en el 2017 vamos a tener por fin el tan ansiado presupuesto que necesitamos para empezar a trabajar seriamente en el sector salud. ¿Y de qué presupuesto estaríamos hablando para poder al menos solventar todas estas cuestiones que usted recién enumeraba? No, yo no te puedo hablar de número porque no es la área que nos compete, si nosotros le peticionamos el aumento del presupuesto, le peticionamos que no cierren, por ejemplo, el Plan de Nueva Perón en la provincia de Buenos Aires, que es un plan de formación de enfermería que eso generó, por lo menos en un área tan sensible como la enfermería que hoy no tengamos déficit, que en este presupuesto se estipule, ya las obras de infraestructura que haya que hacer, se termine todo el tema de la equiparación salarial, nosotros tenemos diferencias salariales muy grandes dentro de la provincia de Buenos Aires, entre los propios integrantes del sistema de salud, la derogación del decreto 618, pues un congelamiento vacante donde automáticamente, a medida que vos, una persona renuncia, muere o se jubila, vos no la podés reponer, como decían médico y enfermero, considerando que solamente en el sistema de salud trabajan médicos y enfermeros, es un error grandísimo y gravísimo por parte del sistema, no sé, hay las cuestiones propias de incumplimiento, de pases a plantas, el tema de los comités mixtos en seguridad y salud en el trabajo, el tema de violencia en los hospitales, nosotros estamos pidiendo a gritos, la presencia de policía dentro de las guardias de los hospitales, porque hoy es una constante de violencia en todas las guardias de los hospitales, bueno, situaciones como esta que si no vienen aparejados con un presupuesto con los cuales la ministra de salud, siempre hay que decirlo, los ministros de salud son tan responsables como el gobernador, el ministro de economía, el ministro de trabajo, los diputados, porque esto también hay que decir, diputados y senadores, ellos son los que sancionan el presupuesto, ellos no tienen las herramientas para poder designar personal o no tienen las herramientas para poner que sea policía sanitaria, nunca vamos a salir nosotros de hoy la crisis que estamos viviendo, porque lamentablemente hoy la violencia propia que hoy se sufre en la comunidad se la terminan trasladando a los hospitales, la gente estaba mal predispuesta a los hospitales, violenta permanentemente a los hospitales, hoy la institución hospitalaria dejó de pertenecer dentro de esa elite que figuramos hospitales, la escuela y la iglesia donde eran bastiones sagrados, hoy lamentablemente van y la violentan permanentemente, no solamente violentan la parte institucional, la parte iglesia, sino también van por el equipo de salud, ya no hacen diferencia si son médicos, enfermeros, personal de seguridad del hospital o inclusive cualquier persona de mantenimiento, se violenta sobre todo porque la gente ya va muy mal predispuesta y esa violencia se genera desde afuera para adentro y terminamos nosotros prácticamente con miedo a atender, inclusive en muchos casos sin querer atender y eso genera más atraso y más violencia. Informarle a la gente que no tenemos insumos para comprar, para atenderle, tienen que ir a comprarse un insumo, también tiene la violencia, es decir, situaciones como esta que se dan porque lamentablemente al no tener la ministra hacerle un presupuesto para hacer todas estas cosas que te estoy diciendo es imposible, aunque parezca mentira que todo esto que estamos hablando es plata, todo es plata. Buenos días, disculpe Miguel Ángel que lo interrumpa, buenos días, Luciano Dorcas Berro le habla, esto que estaba comentando del seguimiento del establecimiento del presupuesto, ¿tiene cifras de cuál fue el presupuesto ejecutado en el primer semestre de este año por parte del gobierno de la provincia en salud? No, yo te puedo asegurar que el presupuesto que nosotros tenemos son 22.500 millones para todo el año que ya obviamente se agotó en el primer cuatrimestre, después hubo un refuerzo de 10.000 millones de pesos más que dio la propia gobernadora, pero con este refuerzo fue para comprar insumos que en realidad se utilizó para pagar deuda, deuda a proveedores que había, proveedores que proveían insumos y insumos de mala calidad porque lamentablemente tuvimos escasez de insumos y insumos de mala calidad y bueno, esto generó que hoy no tenés una reposición grande de insumos y los escasos insumos que hay vuelvo a repetirte y decir, genera por el solo hecho, no tengo presupuesto, ahora vamos a decir ¿cuánto se ejecutó de eso? Bueno, yo imagino que todo, eso no lo manejamos Claro, porque acá justamente en Villa Gesell lo más angustiante o lo más preocupante es esto la falta de, el hospital es municipal, pero la falta de insumos como prótesis por ejemplo es algo que nos transmite en este caso la funcionaria de salud municipal y en ese sentido han tenido alguna respuesta específicamente por el tema prótesis por ejemplo, como en otros insumos de si van a resolver esta problemática de falta de insumos Mira, te voy a repetir, la gobernadora, a mí no hace más de 30 días, 45 o mucho yo estuve con ella, y ella me garantizó que se había mandado esa partida presupuestaria para salud, esa partida extra presupuestaria mejor dicho, en salud la reconocen pero dicen que se usó para pagar las deudas que había generado las administraciones anteriores pero a su vez, a su vez te digo que el compromiso que tiene este gobierno por lo menos, nosotros lo decimos, ellos dicen que le daron este presupuesto y que esta situación se tiene que realmente empezar a solucionar a partir del 2017 hoy vos me estás hablando de un tema prácticamente prótesis que sinceramente no sé en qué estado estamos porque es parte del insumo general que está la situación nosotros, a muchos años de desinversión, muchos años del no pago a prestadores significaban que algo que valía 10 te lo terminaban cobrando 100 porque sabían que la gente lo cobraba con bono igual que 3 entonces, esta generaba que vos a su vez terminabas teniendo insumos, como hoy te decía muy caros y de muy mala calidad que después, muchas veces hasta no servían para usarlo esto no lo va a solucionar ni en un año ni rápidamente toda la desinversión que hubo en salud ahora lo que nosotros pretendemos es rápidamente empezar a trabajar para la solución nosotros ya tuvimos muchos años los trabajadores quedándonos de brazos cruzados de responsabilidad del ejecutivo hoy lo estamos pagando con violencia hacia nosotros no ya a sí mismo hacia el hospital solamente ¿entendés? entonces por eso, hoy vas a ver que las organizaciones sindicales por lo menos la nuestra, mañana va a marchar porque nosotros queremos soluciones porque está nuestra vida en el medio nosotros en una época marchamos cuando fallecieron los compañeros las dos compañeras de Carmen Dareco por las infecciones intrahospitalarias y este famoso virus que hubo bueno, que terminó generando la infectocontagiosa o la que después nosotros llamábamos insalubridad pero la verdad es que nosotros queríamos tener trabajo salubre hoy nosotros marchamos por esto porque no queremos, ya nos infectamos ahora no queremos que nos sigan pegando y nos sigan violentando con nosotros porque no hay insumo con esto, por supuesto porque se caen los techos vos vas, hay hospitales que vos en las propios quirófanos se caen los techos es decir, hay una vergüenza y el riesgo lo tenemos nosotros los trabajadores por eso lo hacemos bien, le agradecemos la comunicación al secretario general del sindicato de salud pública de la provincia de Buenos Aires Miguel Ángel Subieta muy claro en sus conceptos muchas gracias Miguel Ángel que tenga buen día bien, allí pasaba entonces contando sobre la movilización que realizarán mañana en reclamo de mejoras salariales y que sobre el final de la charla las enumeraba y en este caso habló de algo que termina siendo por lo general mediatizado sobre lo que es, por ejemplo la violencia hacia los médicos, enfermeros que sufren los hospitales pero así también como la desidia que bien lo reflejaba el secretario general de este gremio Miguel Ángel Subieta respecto de la desinversión que hay el presupuesto no alcanzó solo para los primeros cuatro meses del año realmente preocupante una de las palabras que me llamó la atención es que dijo que el sistema de salud público está al borde del colapso son las 10 y 59 minutos ya estamos aquí prontamente va a venir el señor Julio Carabajal así que vamos a escuchar otro temita musical en Radio Sonar 92.7 les recuerdo las vías de comunicación lo pueden hacer a través de Whatsapp al 2255 531 531 y si no a través del teléfono el 470915 nos vamos a escuchar un temita musical y enseguida volvemos a las a la Gracias por ver el video.